La Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, a través de la Dirección de Educación, administra 41 establecimientos educacionales, entre ellos 27 colegios, 11 liceos y 3 centros educacionales. Nuestra misión es entregar una educación de calidad que desarrolle las competencias necesarias para permitir la continuación de estudios superiores o el ingreso al campo laboral a través de nuestra modalidad técnica. Privilegiamos los criterios de inclusión, familia y calidad del sistema educativo con la idea de fortalecer la educación pública de la comuna mediante una gestión participativa con la comunidad. El Colegio Isabel Riquelme, ubicado en Avenida Colón 0191, tiene una gran tradición con sus 105 años de historia en San Bernardo. Es un colegio de niñas con niveles de enseñanza desde prekínder a octavo básico en jornada escolar completa. Nuestra niña, aparte de aprender todo lo que todos los colegios nos preocupamos de enseñar, que son todas las asignaturas, nuestras niñitas tienen otras actividades, que son por ejemplo la música, el arte, la danza. Recorrer sus pasillos es ver de inmediato el sello de un establecimiento que busca potenciar todas las habilidades personales y sociales de las estudiantes. Estamos con un proyecto nuevo. Nosotros implementamos aquí talleres de arte, de música, instrumental, de artesanía, de dibujo y pintura. Ahora estamos tratando de formar la orquesta. Desde Prebásica las niñas reciben todo el apoyo y cuentan con variedad de recursos para su formación. Tenemos muchas herramientas. Tenemos las tablets que ustedes nos vieron trabajar, el material concreto que también nos llegó y la biblioteca de aula. Todo ese plan de fomento lector, toda la capacitación, todo eso ha sido muy bueno. La infraestructura del colegio permite desarrollar cada actividad en el mejor ambiente. Salas de música, de arte, de computación y un gran patio techado posibilitan que todo el año las estudiantes puedan trabajar con normalidad y comodidad. El deporte también es muy importante y las niñas lo entienden así, ya sea por temas de salud, como también por una opción de trabajar en grupo y reforzar los valores. Les gusta mucho la danza y ahora que les gusta mucho el deporte. Y a las deportistas no les gusta mucho la danza. Cada una tiene sus prioridades. Las estudiantes saben que en este colegio pueden desarrollar todos sus talentos y se proyectan a seguir su desarrollo profesional. Hay talleres de dibujo, de artesanía y también es muy divertido. Además puedes tú misma crear con tu imaginación lo que quieres. La tradición de más de 100 años ha forjado un sentido de pertenencia único. Actualmente en el colegio hay profesoras y apoderadas que antes fueron estudiantes y que hoy tienen en el establecimiento a sus hijas e incluso nietas. Estoy recibiendo hijas de mis exalumnas. La invitación del colegio Isabel Riquelme es clara. Las puertas están abiertas al desarrollo del talento en todas sus expresiones.